Era una noche de diciembre cualquiera, a excepción de que estaban a media pandemia En línea todo para evitar a la gente, mientras que este grupo de amigos se preguntaba ¿Será posible celebrar diferente? Pues acabo de ver en las noticias que mejor ni salgamos, se cancela el intercambio Pero si no nos regalamos nada es como si nuestra amistad ni existiera Bueno, pues podemos intercambiar, no sé, poemas o memes Ay no, Ami, estoy súper triste por eso O sea, lo divertido era ir a las super ofertas a buscar los mejores regalos Y sentir esa euforia porque se acaban las cosas baratísimas Grinch, Grinch Pues para mí es la mejor Navidad de todos los tiempos Dar regalos es tan solo una manera de engrandecernos a los otros mismos De adquirir cierto estatus social o incluso es una buena manera para deducir impuestos Como cuando los millonarios donan grandes cantidades de dinero a causas contra el SIDA o el hambre No, pero también hay motivos desinteresados Los regalos pueden ser una forma de mostrar nuestro agradecimiento y cariño a otra persona No hay nada comparable al hecho de ver sonreír a alguien que amas Ay, Katy, qué bueno que te gustó tu regalo Cera para peinar bigote La compré de la barbershop de mi BFF Ay, bueno, y ahora a ver mi regalo Gracias, Osito, qué emoción ¿Es neta? ¿Una piedra? Sí, bueno, un mineral Es mi favorito por su color y textura Por esto odio los intercambios, Raisa O sea, neta, una que se esfuerza y ve lo que le toca Este pequeño momento puede cambiar completamente la relación entre quien regala y quien recibe Igual y se vuelven mejores amigos o igual y la cortan para siempre Al final, un regalo de corazón es una forma de materializar nuestro cariño hacia otra persona Pero las diferentes maneras en que se puede materializar depende de nuestros valores La publicidad a la que estamos expuestos, el tiempo que tengamos y, por supuesto, el dinero No siempre empatan estas características entre la persona que regala y la que recibe el regalo Y entre más distintas sean, más difícil se pone Ya ven, en Navidad esos regalos no traen más que problemas ¿A quién se le habrá ocurrido todo esto? Resulta que no es nada nuevo dar regalos en estas épocas De hecho, se remonta a la Roma Antigua Durante las fiestas del solsticio de invierno Los romanos visitaban a sus amigos y familiares para intercambiar regalos Casi como ahorita, pero con atuendos y huaraches culno Luego llegó el cristianismo Y se combinaron estas tradiciones con el relato bíblico de los reyes magos dando regalos al niño Jesús Pero aunque no lo creas, por muchos años esta tradición se limitaba a ayudar a personas empobrecidas Pero a finales del siglo XIX, todo cambió ¿Sabes qué? Vamos a comer este escaparate y dar un toque, no sé, navideño ¿Cómo que cómo? Pues literal agarro la misma mercancía, pero solo di que es navideña Y le subimos un poquito de precio, ¿o no? Gracias por comprar en Macy's Ay sí, acabamos de incorporar esas bonitas bolsas para hacerse una vida más especial para ustedes y sus familias Adiós Aquí también fue donde se instauró la bonita tradición de darle aguinaldo a los empleados ¿Para qué? Pues para que acabaran comprando más en las mismas tiendas departamentales donde trabajaban Esto se combinó con uno de los influencers más importantes de toda la historia Ay, no, todos, menos él Sí, fue en el siglo XVIII que la leyenda de Papá Noel o San Nicolás Empezó con la fama esta de dar regalos en secreto y hacer milagros a los pobres Pero fue hasta la guerra civil estadounidense cuando apareció Santa Claus Como lo conocemos hoy en día con sus cachetitos rosaditos y traje rojo esponjocito Los estados del norte lo usaron para amenazar a los niños de los estados sureños Diciéndoles que en esos años no recibirían regalos porque la confederación se portó mal Ya ven, y luego piensan que una es la mala Para finales del siglo XIX, al mismo tiempo que se exponenciaba la cultura publicitaria anglosajona También lo hizo la figura del santo bonachón durante las fiestas decembrinas Promoviendo los productos equivalentes a Vinos mi alegría y el agua mineral White Rock De esta última Coca-Cola se agarró uno que otro truco Y en los 30's popularizó todavía más a Santa Claus Cuando lo usó para vender más bebidas azucaradas durante la temporada Bien, no es nada en contra de su amiguito de la infancia Pero tengo que decir que algo está medio raro Cuando un hombre rico y blanco te condiciona a que debes portarte bien Y no obedecer o si no, no te da regalos, ¿no creen? Un mensaje que parecería inocente y favorable para que los niños se porten bien Puede que normalice desde los primeros años de vida la sumisión ante las clases dominantes Ok, ya le están tirando mucha tierra a Santa, tampoco, ¿no? ¿A poco él tiene toda la culpa? Sí, sí No, todo esto se dio en el contexto de grandes cambios políticos, económicos y sociales Ya que después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría Se impuso un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico El cual prometía una vida ideal para todas las sociedades Pero, como ya sabemos, el hiperconsumismo y la hiperproducción No tardaron mucho en mostrar su lado oscuro con impactos socioambientales Pues el uso desmedido de recursos naturales La producción de plásticos Los niveles de gases de efecto invernal en la atmósfera La contaminación del suelo, el aire y el agua Aumentaron aceleradamente sobre los niveles preindustriales A este fenómeno se le conoce como la gran aceleración Una sociedad que constantemente está produciendo tantas y tantas cosas Necesita generar un sentimiento de insatisfacción Para que existan consumidores de todos estos productos que se generan Esto se logra haciendo que las cosas tengan un tiempo de vida útil corto Que sólo el consumo constante te asegure estar incluida en ciertos estratos sociales Y que los vínculos entre las personas sean débiles y superficiales Para que sólo puedan ser reforzados a través de objetos Bueno, pues ahí lo tienen La Navidad destruida en un solo video Mi misión aquí está terminada No, espérate Regalar objetos tampoco es lo peor del mundo Y es una parte mínima del impacto que tenemos como individuos en el ambiente Además de que acabamos de ver como toda esta cultura surge de las empresas Y su afán de vender más y más Como siempre Pero siempre hay alternativas que podemos adoptar Para disminuir nuestro impacto en el ambiente Empezando porque pueden hacer los regalos ustedes mismos Como un pastelito, una pintura o una mermelada Seguido de no envolverlos o a lo mucho reciclar las envolturas de otros regalos También podemos regalar cosas que no son materiales Y que también son importantes para unirnos con la gente que queremos Como nuestro tiempo y apoyo sincero Igualmente podríamos pensar que está bien no siempre esperar y dar regalos La pandemia que nos ha separado físicamente puede ser un motivo más para reflexionar Acercarnos, cuidarnos y aprender a conectarnos de otras formas que no promuevan El individualismo, el consumismo, la exclusión social y el deterioro ambiental Ok, la verdad sí, cambia mucho la forma en que vemos un regalo Si tenemos todo esto en mente Con esos ojos mi piedrita se ve mucho mejor ¡Suscríbete al canal!